¿Cómo se costó? Sí, está. Bueno, esto está sacado de este álbum, que es un álbum... Este es un álbum que el Capitán General de Melilla de 1920 lo tenía su nieta y lo iba a tirar. Le dije que no, que esto es un valor histórico, es un tesoro. Entonces me lo donó. En ese libro de firma, que ahora firmareis, está la mayoría de las personas que han venido, militares, directores del museo del ejército, legionarios que han tenido cargos en distintos batallones y personas como el párroco de Arucema, que es el que echa la bendición aquí al museo, que lo tiene en estas primeras fotos. Hemos hablado del Padre Martín. Padre Martín y el antiguo presidente. Y yo, que era el director del museo, antes de ser presidente. Gracias al museo me hicieron a mi presidente, porque yo no tengo ni capacidad para ello, ni nada. pero me eligieron por el amor al pueblo. Tienes el corazón metido por el terra. Entonces me dieron todas estas obras de arte que es todo su álbum personal, con todas las autoridades de los distintos sitios de la época. Este es como se forma la mejala. Y este otro, el armamento que se coge cuando la pacificación del RIF. Entonces aquí está la foto que habéis visto ahí del coche del Krim. Esta es la bandera del RIF. La bandera del RIF. La bandera del RIF. Que no era marroquín. Cuidado que es el gobierno del RIF. Dat del Krim. ¿Dónde sacarían la estrella de seis puntas? Turca. Sí, sí. ¿Sería Turca? Sí. La Chirica. ¿Sería Turca? Porque es que eso me lo preguntó un periodista de Casablanca en unas reuniones que teníamos lo de Alucema. Y dije, pues no, te puedo contestar. Lo que sí te puedo contestar es que en algunos carnés y pasaportes que teníamos en Alucema... Rojo. Rojo. Y blanco. No, no, rojo, rojo. ¿Seguro? Rojo, rojo. Blanco y el crescente es... Rojo y rojo. Rojo y rojo, sí. Y estas son las posiciones que había visto. Aquí del morro viejo los cañones que tenía para cuando pasaron los barcos por abajo. Documentación cogida en árabe y traducida a español. Los planos de donde estaba la telefonía. ¡Oh! Bueno. Este es... El parque de la semana. No, este es la Plaza España de Melilla. Antes de hacer el edificio de Melilla y tal. Y aquí en estos barracones ponen... Mira, la lista de cañones... Cañones, fusiles que se entregan cuando se hace la pacificación. Que no entra la maestranza. Se lo llevan de recuerdo cada oficial. Tiene un teléfono. Perdón. Bnei Ulid. ¿Sabes qué ha dicho? ¿Sabes qué ha dicho el teléfono? No, no. ¿Sabes qué ha dicho el teléfono? ¿Sabes qué ha dicho el teléfono? Él ha hecho mucho. El teléfono. Bnei Ulid está unado. Por razón francesa. Por favor, si me puede contestar. ¿Tenía el pensamiento de hacer una moneda? ¿No tiene nada sobre su pensamiento de una moneda? Yo tengo un libro que habla de todo el armamento que se entrega para la pacificación del RIF. Y aquí es donde aparece ahora. Aquí tiene el Renault que le llamaban el camaleón. Ese coche se le llamó el camaleón por haber parecido a un camaleón. Los fusiles de ametralladores automáticos que había entonces, el forito de Adelkrim, la máquina de escribir Adelkrim y la telefonía de Adelkrim. Y esto es un cañón que tiene un par de cañonazos ahí. Entonces esto se expone en Melilla. Vienen los morteros de la época aquella, que estamos hablando de 1920. Mejarnía, la mejala. La mejala de Tarifín número 5. Pues aquí la tenéis. ¿Cómo se va? La primera es de arte, los estatutos. Aquí tiene el general que está en aquella fotografía. Están madera de cedro tallada. Y esto es como se forma. La gente de RIF lo van. ¿Son prisioneros? No, no, prisioneros no. Que van...